Buenos días, soy Karolo Segueda y estas son las noticias más relevantes hasta el momento. En Morelos, dos nuevas defunciones por COVID-19 se registraron en las últimas horas, sumando un total de 30 lamentables fallecimientos. El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú, actualizó el total de casos confirmados, que suman 249. Los casos sospechosos son 203 y 504 han sido negativos. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, supervisó las operaciones del Grupo de Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, encargados de la ambulancia adaptada para atender a pacientes con coronavirus. Acompañado del almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública y del secretario de gobierno Pablo Ojeda, el mandatario, instruyó a los integrantes del equipo de rescate a brindar todo el apoyo a los ciudadanos que presenten padecimientos evidentes de coronavirus, a fin de que sean canalizados oportunamente con los especialistas. Multas de entre 7 y 20 mil pesos son a las que se harán acreedores comerciantes que mantengan operaciones y no sean de productos o servicios de primera necesidad en Cuernavaca. Y es que autoridades han revelado que en los últimos días varios comercios han comenzado a abrir sus puertas pese a estar recretada la fase 3 de la pandemia por COVID-19. Autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca aseguraron que en la capital se ha visto una disminución entre un 60 y 65 por ciento de la movilidad de las personas. Eric Romero Santiago, secretario general de la Comuna Capitalina, dijo que el pasado lunes elementos de Protección Civil de Seguridad Pública, así como el alcalde Antonio Villalobos, recorrieron las calles del primer cuadro de la ciudad y se comprobó que los pocos ciudadanos que transitaban es porque se ven en la necesidad de salir a trabajar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com 24 Morelos Noticias, lunes a viernes 2.30 de la tarde, a través de Facebook Live con Angélica Estrada. Síguenos en redes sociales.